¿Las aportó usted estas facturas? Es muy sencilla la pregunta. Y creo que le he contestado. Hubo una aportación de facturas relacionadas con esos dos eventos a consecuencia de un requerimiento y lo que se hizo es coger los archivadores que tenían rótulos relacionados con el proyecto, volcarlo y aportarlo, sin ningún análisis previo. Evidentemente en esas facturas había facturas que ponen importes de un proyecto y del otro, porque a lo mejor ese ponente fue a dos proyectos. Ahí no estábamos diciendo a qué proyecto se imputa el coste. En cambio, en los informes presentados a lo largo de los años 2012-2013 está perfectamente analizado qué parte de cada factura es imputarle a un proyecto. Yo sobre esto le puedo contestar lo que quiera. Si quiere marearme con documentos mezclados, no analizados, no puedo contestarle. Señor Torres, no se trata de marearle. Se trata de que la aposación no está haciendo su trabajo. Y hace las preguntas que creo oportuno que tiene que hacer el tribunal. Si las considera pertinentes, las admite. Hasta el momento las considera pertinentes. Pero usted no puede dirigir el interrogatorio. En cualquier caso, invitaría a la acusación que, vistas las respuestas reiteradas del señor Torres, si va a seguir exhibiendo esos documentos y le va a seguir contestando lo mismo, se plantea la necesidad de seguir exhibiéndolos, salvo que quiera aclarar algún punto en concreto. Señoría, es que nos vemos en la imperiosa necesidad de exhibirlos. Puedo explicar procesalmente por qué. Son documentos para la introducción. Es decir, lo que puedo hacer para evitar la monotonía del interrogatorio es ir exhibiéndolo. Y el señor Torres, en su sagrado derecho de defensa, puede decir que no me contesta. Digo yo. Es que nos vemos en la necesidad de introducirlo. Además, los informes a los que se refiere son otros tantos escritos, posteriores, que esta parte conoce a la perfección. Pero necesitamos preguntarle por la primera aportación documental. Bien, bien, a continuo. Gracias, señoría.